Con el sabor Viscos Avanta Junior Quiero envolverme en tus brazos Quiero creer entre ti y yo un espacio Deje sabor de tu boca Y llenareme todo con tu aroma Seré confinante Sabes por dentro quien eres tu Un santo a que vivo Y fregademe tu santo Por el frente de ti y yo Yo no te pido la luna Yo no quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido el momento Que rescataré su piel y robarme Entonces ella creemos tu y yo al hacer el amor En contra del viento Conoceré todos tus sentimientos Cuerpos entrelazados Y esperamos todos los inviernos Bésame en contra del viento Bésame Bésame Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo no te pido el momento Quiero ser esa locura Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido el momento Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Que vibra muy dentro de ti Que vibra muy dentro de ti CC por Antarctica Films Argentina